La Universidad del Caribe tiene el objetivo de impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior de calidad y formación en desarrollo humano, lo que implica un compromiso ante la sociedad para responder a las necesidades y características de su entorno, pertinentes a la realidad. Dentro de la oferta académica se encuentra la Licenciatura en Gastronomía, que tiene por objetivo formar de manera integral profesionales de alto nivel gerencial, servicio, nutrición y artes culinarias, que permita desarrollar sus actividades bajo estándares de calidad internacional y sustentabilidad. Otro programa educativo es la Licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera, brinda la información a profesionistas con liderazgo estratégico de productos y servicios turísticos para la dirección de organizaciones que permita plantear propuestas innovadoras para la mejora de la actividad turística nacional e internacional y la calidad de vida de la sociedad. La Licenciatura en Turismo Alternativo y Gestión del Patrimonio tiene como objetivo formar profesionistas en el marco de la sustentabilidad que permitan desempeñarse en el diseño, planeación, gestión, operación y comercialización de productos y servicios de turismo alternativo en empresas, comunidades, organizaciones e instituciones dedicadas al desarrollo de la actividad turística con la conservación de los recursos naturales, salvaguarda del patrimonio cultural y fomento de la identidad local y nacional. Universidad del Cancú, el alma mater de Cancú.